A continuación, a continuación, quedan con la grata compañía de DJ, DJ Smoky. La evolución de las mezclas. Me he rotado y sin cariño me has dejado, cuando todo el corazón yo te lo he dado. Siento como muere toda mi ilusión, que difícil lo hacer para mí, poder borrar tus besos, tus recuerdos. Nuestro amor. Destrozaste un corazón y cómo duele, cuando lo que más tú amas te hace daño. Tú sin saber ni imaginar, lo que estoy sintiendo. Nudo en mi garganta, me impide reclamar lo que creía mío. Adiós, te vas, no sé qué hacer. Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir. Mi razón por la vida me ha abandonado y es muy triste vivir sin su amor. Hoy, mi amor, te he dejado de ser feliz porque tú te vas. Nada puedo hacer, nada puedo hacer, es tu decisión. No, mi amor. Dices que no te quiero, y por eso te vas. Piénsalo bien, sabes que siempre yo te sigo fiel No mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo te sigo fiel Mezclas con el DJ Smokey Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así Así Como hiciste tú Amo la evolución de las mezclas Quiero olvidar que tú estés Yo te deseo lo mejor DJ Smokey Música 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 Un día, así un buen tiempo ya, llegaste a mí y me enamoré de ti. Trajiste contigo mil juramentos, palabras que yo creí. Hoy dime, ¿por qué? ¿por qué mentiste? Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera fueras tú. Yo ya no quiero más pensar en ti, pero te extraño. Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera fueras tú. Me resisto a creer que te vas. Ni siquiera comprendo, ¿por qué? Pero si te vas, si te vas, te pido no llores, pero si recuérdame, recuérdame. Porque tú eres el amor de mi vida. Tal vez tú nunca me amaste, tal vez. Yo, yo nunca lo quise entender, tal vez tú mañana regreses. Si te vas, alguien te hará sufrir. Quisiera tu mañana regreses. Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor, a ti te haga llorar. La evolución de las mezclas. Eras todo para mí, pero te dejé partir, y hoy me arrepiento. A todos digo que sin ti soy feliz, pero, pero no es cierto. Ahora, ahora que no estás conmigo, no encuentro un motivo para soñar. E intento olvidar que fui yo quien provocó nuestra separación. La verdad es que te extraño, y no quiero llorar. Así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación, y no me pidas una explicación. Porque casi pierdo la razón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Mezclas con el DJ Smokey. De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser. Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó. Solo sé que te amo yo. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás. Me arrepiento. Y el dolor que te causo, lo siento yo. Eres un sueño bello. Eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Me llamo mi amor. No sé qué haría yo. Estaba solo, cuando tú llegaste, a despertar a este corazón. Me dio un poco de miedo, mirarte a los ojos, el temor de volver a sufrir otra vez, se apoderó de mí. Sentí miedo, y algo de amargura, el pensar, perderte también. Pero, ¿qué puedo hacer si en mis sueños ya vives? No he dejado el instante de pensar en ti, creo que te necesito, te voy a amar. DJ Smoky Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo, perfectamente sé que no nací yo para ti, Pero, ¿qué puedo hacer si yo te quiero? Déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. ¡Como sufres, Gustavito! La evolución de las mezclas DJ Smoky La guitarra llora, un amigo canta, una triste canción. Él no sabe la pena, que llevo en el alma, por culpa de un mal amor. El amor, juraba, me quería, y de repente un día resultó que no, nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida. No le importó, creo que se le olvidó, que me quería. Esa guitarra llora, como si comprendiera mi amargo dolor. La gente me mira, y una falsa sonrisa, les dedico yo. Y la guitarra llora, como si comprendiera mi amargo dolor. En silencio me voy, ya no quiero seguir, escuchando canciones. Y a mí traiciono, no le guardo rencor, que Dios la perdone. Aunque mi corazón, siempre le llore. Mezclas con el DJ Smoky. Porque te conocí, si tú eras de otro, ay, solo para sufrir. Tus ojos, los llevo en el alma, tu risa, no puedo borrar. Y mi piel se estremece cuando te recuerdo. Porque te conocí, ay, solo para sufrir. Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti. Pienso que él te abraza, y te dice, te amo, y apaga sus ansias. Él es muy feliz. Él es muy feliz. Pero tú, tú me amas a mí, y es que tú, tú eres igual que yo. Y es que tú, tienes miedo a decir, que por él, ya no sientes nada. Y es que tú, tienes miedo a hablar, y decirle, que soy yo, quien te hace soñar. Y es que tú, tienes miedo a hablar, y decirle, que soy yo. Me quieres, que poca suerte, tuve contigo. Más es tu voluntad, y no te detendré, ni te pediré. Ay, que te crees, siempre creí en ti. Y me fallaste, tú me fallaste. Más que le voy a hacer, así es la vida. Pero no hay que llorar. Mejor olvidar, mejor olvidar, a quien te haga mal. Qué poca suerte, tuve contigo. Qué poca suerte, haberte conocido. Juraste amarme, y yo, con un suspiro. Hoy solo digo, que poca suerte, tuve contigo. La evolución de las mezclas. Que poca suerte, tuve contigo. Qué poca suerte, haberte conocido. Qué poca suerte, haberte conocido. Juraste amarme, y yo, con un suspiro. Hoy solo digo, que poca suerte, tuve contigo. Mezclas con el DJ Smokey.